Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado por qué parece que nunca logras salir de ese ciclo de vivir al día? Tal vez el problema no está en cuánto dinero ganas, sino en los hábitos que están drenando tu bolsillo sin que te des cuenta. Sí, los malos hábitos financieros son como una fuga de agua constante. En este video te vamos a hablar de esos pequeños detalles que, sumados, pueden ser el ancla que te mantiene en la misma situación. Si quieres dejarte remar contra la corriente, quédate para descubrir qué hábitos te están empujando hacia la orilla equivocada. Toma nota. ¡Ah! Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Dejarte en último lugar. El primer error financiero que debes dejar atrás es el dejarte a ti mismo al final de la lista de prioridades. ¿Qué significa esto? Lo ideal es destinar al menos un 15% de tus ingresos a ti mismo. ¿Cómo lograrlo? Configura una transferencia automática el mismo día en que recibes tu salario, de manera que ese 15% se dirija directamente a una cuenta de ahorros o inversiones antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. La mayoría de las personas tiende a cubrir sus hipotecas, facturas, gasolina, compras y entretenimiento primero, y solo ahorra lo que sobra al final del mes, que en muchos casos no es mucho. El segundo mal hábito financiero es creer que, si no puedes permitirte algo con tu sueldo actual, puedes solucionarlo con un préstamo solo porque puedes pagar las cuotas mensuales. Los préstamos personales suelen venir con intereses altísimos, lo que significa que acabarás pagando mucho más de lo que valía ese producto en un principio. Cuando te endeudas con tantas cuotas e intereses, básicamente estás hipotecando tu libertad financiera y sacrificando tu capacidad de ahorrar e invertir, que son las únicas herramientas que te darán tranquilidad económica a largo plazo. Porque al final, estarás trabajando arduamente en el futuro solo para pagar algo del pasado, que probablemente ya ni te emocione ni te sirva tanto como cuando decidiste endeudarte por ello. Sigue una regla personal muy simple. Si no puedes pagarlo de una sola vez, es que no te lo mereces ni te lo puedes permitir, por lo que no debes financiarlo. 3. No tener fondo de emergencia. El tercer mal hábito que suele causar estrés financiero es no contar con una disciplina para crear un fondo de emergencia equivalente al menos tres meses de tus gastos básicos. Entendemos que no es sencillo juntar dinero, especialmente con las tentaciones diarias y los gastos inevitables. Sin embargo, si no tienes ese colchón de tres meses, cualquier imprevisto podría obligarte a endeudarte o sumergirte en un estado constante de ansiedad por el dinero. Además, vivir sin un fondo de emergencia te convierte en esclavo de tu empleo, ya que sin ahorros será casi imposible considerar cambiar de trabajo, buscar mejores oportunidades o incluso capacitarte para progresar en tu carrera y mejorar tus ingresos. 4. No tener un presupuesto. Para lograr esto, es fundamental tener un control claro sobre tus ingresos y cada uno de tus gastos. Aquí es donde entra en juego un buen presupuesto. Debes incluir absolutamente todo. ¿Cuánto dinero ganas y en qué lo estás gastando? Desde el alquiler, los seguros, la comida, la ropa, hasta esos gastos más pequeños en restaurantes, ocio o vacaciones. Solo de esta manera, sabrás a ciencia cierta hacia dónde está fluyendo tu dinero, cuánto puedes ahorrar, dónde puedes ajustar gastos y, lo más importante, cómo puedes empezar a aumentar tus ingresos. 5. Ahorrar demasiado. El quinto mal hábito es uno que se ha convertido en una creencia muy extendida. 6. Centrarse solo en ahorrar para asegurar la tranquilidad financiera. Las finanzas, al igual que cualquier deporte, requieren tanto defensa como ataque. Ahorrar es jugar a la defensiva, mientras que la ofensiva es aumentar tus ingresos. Recuerda que siempre habrá un límite en lo que puedas ahorrar, pero no en lo que puedas ganar. Ahorrar es importante, pero la vida también requiere que pagues un lugar donde vivir, educación para tus hijos y el disfrute de ciertas actividades. 6. Olvidar la inflación. La inflación es básicamente la pérdida de valor de una moneda. Al haber más dinero en circulación, este va perdiendo su poder adquisitivo. 7. Si solo te dedicas a ahorrar, dejando tu dinero en una cuenta corriente que apenas te genera un 1 o 2%, la inflación acabará devorando tus ahorros, ya que la tasa de inflación reciente ha sido mucho mayor que ese porcentaje. La única forma de ganarle a la inflación a largo plazo es invirtiendo. Invertir es cambiar tu dinero por activos que, con el tiempo, se van a revalorizar. Los más comunes son las acciones de la bolsa y los bienes inmuebles. Si piensas que esto es demasiado complicado para ti, estás limitando tu capacidad de crear un patrimonio real. Aunque ahorres mucho, no será suficiente si no lo haces crecer. Invertir, especialmente en fondos indexados, es accesible para todos. Y a lo largo de 120 años, ha demostrado generar un crecimiento promedio del 8% anual, incluso después de descontar la inflación. Mucho más de lo que podrías ganar solo ahorrando. 7. El dinero no es importante. Y por último, el error más común es afirmar que el dinero no es importante. Seamos sinceros. Si piensas eso, no estás siendo honesto contigo mismo. El simple hecho de que trabajes 8 horas al día a cambio de dinero demuestra que es algo esencial en tu vida, ¿o no? Imagina por un momento que el dinero no fuera una preocupación. Estamos seguros de que muchas personas dedicarían su tiempo a formarse en algo que realmente les apasiona. O cambiarían de carrera para hacer lo que de verdad les llena. Además, si el dinero fuera más abundante, es probable que muchas personas se sintieran más inclinadas a donar, ayudar a familiares o tomar decisiones que ahora no pueden permitirse. Así que, por favor, no te engañes ni engañes a los demás diciendo que el dinero no importa. Comprender su valor es entender las reglas del juego al que juegas cada día. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.